Vuelve, vuelve Tata Nachi Con tu bombito a parcero Para curarnos de antojos Apapeando en entreveros Ahí se me hace que lo veo Con su rastro y su ponchito Soñador dándose al viento Con su bombo al infinito Echa flor a su recuerdo Le pongas lo que quieras En su huay condo querido Una cruz de chacarera Dale, dale Tata Nachi Repicando allá en huay condo Ya tuvo un bocaborrero De la banda le respondo Zamba, noche era su zamba Se fue al galope de un sueño Por un camino de estrellas En el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio Porque su alma fue la tierra Y en los retumbos de nombra Por valles, campos y sierras En su huay condo querido Una cruz de chacarera Dale, dale Tata Nachi Repicando allá en huay condo Que tuvo un bocaborrero De la banda le respondo De la banda le respondo De la banda le respondo Que tuvo un bocaborrero En nuestro Gen